Bajé con el cuello dolido, las prendas me dicen los míos Yo to' lo llené, yo to' lo llené, y ustedes siguen vacíos Como Poli Cherry leído, los flos siempre están engreídos La anaquila yo la combino, pero de siempre es para los míos No hay reverb, hay lever, los rangos, papeles, mujeres, me llueven Volado, bullberry, la corta, tan ready, los culos, tan cherry Los míos, tan merry, el blunt rap, tan ready Drink it easy, cantamos montado en el beat Con todos los powellings, no puedo arrañar con el ruso, no andamos easy Montado, montado, de lado, de lado, en todos los lados lo hice Montado, montado, de lado, de lado, en todos los lados lo hice Surprise con Santiago Tequila Significa que otra vez te pongo último en la fila No sé que quieren pegar, pero de este flow no se alquila Solo con los míos la ganancia vamos a compartirla Van como siete patillas en el bote, después de esto no hay quien me derrote Se puso caliente hasta se acuntó Me gana en altura, pero no en mi porte Ahora en G creamos la cone Visto en tarima el huevo que pone Si es de esos por aquí no asome Si fuéramos los jazz, I am Karl Malone Drink it easy, cantamos montado en el beat Con todos los powellings, no puedo arrañar con el ruso, no andamos easy Montado, montado, de lado, de lado, en todos los lados, lo hice Montado, montado, de lado, de lado, en todos los lados lo hice Gracias.